Estamos llegando Se ve muy bonito Se ve muy bonito Vamos a tomar unas fotos aquí Primera vez que me toca venir a una boda Decenta Porque no he tenido buenas experiencias Alman Alman Bueno, pueden ver allí es donde se va a sentar la novia y el novio Y aquí tenemos la decoración que está muy bonita Vamos a buscar a los familiares Qué bonito está esto Toda su comida Así es que ya se han de imaginar por qué rompí la dieta el día de hoy Vamos a buscar a los familiares Bueno, pues ya llegamos a la boda Les voy a enseñar qué vamos a encontrar aquí de comer Porque es muchísima la comida Así es que, bueno, les voy a explicar poco a poco qué es Yo creo que en un video que les voy a grabar después Pero ahí va, ¿eh? Este es el famoso paniquí ¿Vale? 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 Este también es para los panipuris? Son así, ¿saben estos? El rash kachori También es como rellenito Y le ponen yogur Y, bueno, ¡ay, qué rico! Creo que esto sí es lo que voy a comer Porque me gusta mucho Especialmente este Con la salsita de tamarindo Bueno, aquí pueden ver más o menos la preparación Son las salsas Es la de tamarindo, es el yogur Y este es como de chile con ¿Y aquí hay corriander, no hay corriander? Green chutney Ah, menta Y estos van rellenos Y estos son los arutiquis Son las gorditas de papa Son muy ricas Bueno, hay muchas cosas Ok, estos son chilas Esto es hecho con garbanzos Y luego lo rellenan como con requesón Y los frien El mongal Este es el pasta aquí Ya les había enseñado este en otro video Y este es súper rico Luego lo preparo Para que lo vean ¿Es fácil de hacer? Lo que es el chame ¿Verdad? Se lo mezclan todo Y se lo sirven en un platito como esto Ahí ya Esto sí no sé qué es Bueno, son bolitas como de papa y masitas Fritas Aquí tenemos snacks Papas a las francesas Bolitas de papa frita ¿Y a qué habia? ¿Y a alu? ¿Y a alu? ¿Oriel? ¿Y a alu? ¿A alu vi? Ok, los dos son de papa ¿Qué es? Y este es chino Bueno, aquí ya ven aquí ya se tapó Pero van a seguir sirviendo Todo esto es vegetariano Estoy en el lado vegetariano Es el chili potato Es muy famoso Estas papas me encantan Eran mis favoritas cuando vine la primera vez ¿Viste? Ay, sí, que me... Aquí ya se empieza a hacer un poco Vamos a cubrir Bueno Y aquí están haciendo creo que los nans Y ya algo de cavas Está haciendo frío ya aquí en Delhi Así es que ya empiecen a poner sus fogatitas Vamos a ver que hay aquí ¿Y a qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieren comer? ¿Qué quieren comer? ¿Qué hora de comer? ¿Ada, ada, ada cantame? ¿Ada cantame? Sí, que ada cantame ahora Bueno, vamos al área no vegetariana Vamos a ver qué encontramos allá Como pueden ver, ahí está lo están Bueno, ahorita vamos a ver Allá creo que venden cafecito Porque es que quiere un café Pero primero les enseño todo el están Para que vean Luego ya me siento con mis peques Porque ya no hay que estar distante Chicas, es imposible mantener la dieta aquí Simplemente al ver la salsa esa de tamarindo Se me juega la boca Miren todos los kebabs Esto es lo que es la cultura en India, chicas Si quieren comer, vénganse para acá No se van a cansar Y más que nada las bodas Porque saben, en México tenemos lo típico de Que te sirven, no sé La entrada Son las papas Y los que sirven la sopa Y luego te sirven la comida principal Y luego ya te sirven el postre Pero aquí no es así Aquí es como que comes todo lo que tú quieras Y sírvete lo que quieras Vean toda la carne ya Vean eso Bueno, no sé cuántas personas vayan a venir Yo acabo de llegar Y de hecho llegué una hora tarde Así que estaba regañando a mi esposo Que ya es mucho tarde Pero no, no, no Sí veníamos a tiempo Y es que yo estoy acostumbrada a llegar Pues a la hora que me invitan Entonces cuando me dicen que Que lleguemos una hora después Digo, no Es una boda, ¿no? Pero en esta situación pues sí aplica así Los novios aún no llegan Y aquí están preparando dulces Vamos a ver Este es el famoso yalevi Este es como un arroz con leche, chicas Aquí es muy famoso Y le van a poner pistaches arriba Y te lo sirven en estos carritos Así con azúquita Y estos son los yalevi También son muy famosos aquí Esos los van a freír en el aceite Son como unos churros Pero son súper dulces Y luego le ponen de este Hágate cuenta que eso Lo bañan en eso Y luego te lo fríen ahí Así es que Está muy rico Bueno, vamos a ir cubriendo el evento Y ahí es toda el área de Las bebidas No sé si No creo que estén sirviendo alcohol Porque es una boda En musulmanes Así es que aquí no hay alcohol Pero sí hay muchos smoothies Muchas bebidas diferentes Jugos, café, té Aquí no sé qué sea Vamos a ver Hay que preguntarle a este amigo ¿Y a qué hay? Tomate de fútbol Hacha Sopa de tomate ¿Qué es? ¿Vestable? Primera vez que vengo a una boda Es que la verdad no tenía buena experiencia antes Y bueno, aquí está como la zona del café Como les digo, no hay alcohol Entonces obviamente tenemos otras bebidas Con las que les compensan El café Entonces pueden tomarse todos los cafés que quieran Generalmente las bodas aquí son así Tira la casa por la ventana Y aquí está Creo que es limonada y naranjada Así que te están Y ahí tienen té de limón frío Ay, qué rico Creo que, chicas, voy a empezar a comer Ahorita les digo qué me serví Aquí es para preparar el chai A ver si le ponen masala Este es el café frío Bueno, pues me serví con algo dulce Y bueno, también saladito Y me serví un poquito del pavalli Que es de papa Y vamos a comer Bueno, pues nos fuimos de la otra mesa Porque la gente como que se empezó A acaparar toda la mesa Y aquí la verdad es que la cultura es así Llegan y de repente acaparan toda la mesa Entonces tienes que mover más que a fuerzas que de ganas Pero agarramos una mejor mesa Así que creo que tengo mejor vista aquí Y aquí lo que viene Yes Sí, mis hijos, mis hermanos. Lo siento, ¿estos? Estos son gratuitos. Se empiecen a tirarlos todos. Que ya anuncian la llegada. Bueno, mi celular se congeló literal. Se congeló porque está haciendo frío. Y saben que los iPhones no son buenos con el frío. Se les acaba la batería así. Yo creo que voy a estar grabándoles con la cámara. Ya están todos reuniéndose para recibir a los novios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué te gusta decir? A ver si la ido cantamos. Es la familia. Gracias. 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 Hola amigos. Hola amigos. Todos los postres. Este que les prepare. El de zanahoria. Ya ven que sí es súper famoso aquí. Este no puede faltar. Es como de yogur. Y ahí hay otros dos. Ah, ya me encerré. Ahora sí ya no puedo salir. Y estos son cultis. Es nieve. No, no. Es que como tengo que estar aquí en zig zag, tengo que evitar que me toquen. Pero miren, ahí están los cultis. Son las nieves tradicionales. Y ya está toda la comida. Ya quiero comer. Y vamos a ver qué hay de comer. A ver qué alcanzó. Es el biryani. Aquí. Supongo que es el biryani. Con corma o curry. Ahí hay otro curry. No sé de qué sea. Con como de espinacas. Vean esto. No. No sé. ¿Yekia? Palak. Palak chicken. Palak chicken. ¿Oriye? Nihari. ¿Nihari? Ok. Ok. Entonces es Nihari. Esto es de espinacas con pollo. Esto es de borrego. Es un curry de borrego. ¿Oriye? Cayu kima. Cayu kima. Ok. Esto es como de la nuez de la India. Lo hacen así como pedacitos. Y luego lo hacen como en el curry. Y aquí hay más biryani. Supongo que esto es el de pollo. Porque... Siempre hacen aparte todo más corma. Bueno, aquí ya están repitiendo los platillos. Esto lo tienen que hacer porque si no... Pues este... La gente no alcanza a comer. Esto es que... La famosa naan... Dado. Esta la ponen ahí adentro de ese tambor. Y es la famosa naan tandoori. Las personas que hacen el naan generalmente solamente se dedican a hacer el naan. Así es que la perfeccionan. Ellos pueden estar todo el día, todos los días de la semana solamente haciendo el naan. Vamos a servirnos. Vean esto. Eso si es aceite. Y vamos a llevar un poco de kabab también. Porque... Porque no. Yo creo que esto va a ser mi cena porque ya es demasiada. Es demasiada. Bye, excuse me. Es demasiada aceite. Mucha carne. Todo eso va frito. Dios, Dios, Dios. Dios, Dios. Ni siquiera me puedo servir porque hay relativamente mucha gente. No sé qué es eso. Lo vamos a probar. No sé qué es eso. Lo vamos a probar. Ay, Dios. Te va a creer, mami. Aquí en India comemos con la mano. Vamos a comer con la mano. ¡Dodo, Dodo! ¡Dodo, Dodo! ¡Pues este rico! Voy a tener que hacer mucho ejercicio mañana ¡Dodo, Dodo! ¡Dodo, Dodo! ¡Dodo, Dodo! ¡Dodo, Dodo! Dodo, Dodo Bueno, pues mi esposo fue a llevarse el regalo a los novios Porque ya si queremos ir, ahí les dejo Bueno, ya le entregó su regalo Gracias por ver el video